Bien chicos, lo que vamos a ocupar para hacer nuestro regalo Vamos a utilizar chocolate, puedes utilizar cualquier tipo de chocolate No importa si es chocolate semi amargo, o chocolate de este, o chocolate blanco, o chocolate de colores El chiste es que sea chocolate para poder derretirlo Vamos a utilizar dulces, pueden ser los dulces que tú quieras, no importa que dulces tú le pongas Vamos a utilizar chochitos y chocolatitos de estos Pero bueno, esto ya es opcional si tú quieres, si no pues así está bien también, no importa, esto es opcional Y vamos a utilizar dos globos, o bueno, dependiendo de los regalos que tú quieras dar Pues si tú quieres dar uno, pues un globo, si quieres dar más regalitos como este, pues ahí tú sabrás, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer primero es que vamos a poner nuestro chocolate a baño mariano ¡Suscríbete! 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 Bien chicos, pues así quedaron nuestras canastitas de chocolate Como lo había dicho en el video, ustedes pueden ponerle cualquier tipo de chocolate No necesariamente tienen que ir rellenas de bombones Ustedes le pueden poner el dulce que a ustedes les agrade Y si a ti te gustó este video, por favor regálame un like Recuerda suscribirte a mi canal para más videos Comenta y comparte Nos estamos viendo en otro video tutorial, chao